Próxima y no va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir, la agonía va a ser muy larga Espera a nuestra próxima, espera a nuestra próxima Espera a nuestra próxima y no va a hacer falta el agua A Dios se te lo le pediremos, que nos ayude a seguir viviendo A Dios se te lo le pediremos, que nos ayude a seguir viviendo Pero en los campos ninguna flor, el mar que tenga sin color Pero en los campos ninguna flor, el mar que tenga sin color Y este es el sabor de Rera Quinto Pero con sabor a sierra Ahora Carlos, esa cuerda primo, esa cuerda Cuando todo te ofrecía, no lo quisiste aceptar Cuando todo te ofrecía, no lo quisiste aceptar Ahora que no tengo nada, tú me pides noche y día Ahora que no tengo nada, tú me pides noche y día Cuando todo te ofrecía, no lo quisiste aceptar Cuando todo te ofrecía, no lo quisiste aceptar Ahora que no tengo nada, tú me pides noche y día Ahora que no tengo nada, tú me pides noche y día Me pides plata, me pides en media Tengo nada, yo zapato, me pides en todo Y acelérate compa Con el ritmo inconcundible De los Benítez de la Sierra Andale Santos Palagüera Y comitiva Báilale güera Y no, que no Y no, que no Y no, que no Y no, que no Que se requinto, primo Hay sabor Que suene, que suene, que suene Oiga nomás Y él es Carlos Benítez Contigo Alele, primo Alele Saludcito de la buena Para la gente que está cumpliendo años El aplauso, el aplauso Los que están contentos Que aplaudan Amén